Aterrizaron transportes imperiales blindados, está evacuando la base pero no va a la tiempo, nuestra misión es atrasar el asalto tanto tiempo como podamos. Tenemos pocos lanzacuentes y no tenemos mucho más para dañar a esos caminantes, luchar en campo abierto es la receta para el desastre, pero es mejor que dejar que el enemigo entre en la base. ¡Ataque! ¡Ahí va! ¡Impacto de cohete! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Mira eso! ¡Un impacto directo! ¡Ataquando! ¡Granada, Alba! ¡Ataquando! 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 ¡Caminantes cruzando el primer punto de control! ¡Avance! ¡Avance! ¡A tu seguridad! ¡A tu seguridad! ¡Elimínalo! ¿Qué grosor tiene ese blindaje? ¡Venando! ¡A tu seguridad! ¡Daños graves en un caminante! ¡Encanta fuerza que se alegran de vernos! ¡Impacto en el caminante! Pero no atravesó el blindaje! ¡Destruyeron mis escudos! ¡Dejen de dispararme! ¡Lito dispararme! ¡Lito dispararme! ¡Lito dispararme! La nave está echada. ¡Para la nave está tirando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Oye, no, no! ¡No, no! ¡Caminante dañado! ¡Sí! ¡Esto es el puente! ¡Están disparando! ¡El enemigo detiene la mira! ¡El enemigo detiene la mira! ¡Caminante cerca de la base! ¡Cruzaron el último control! ¡Impacto directo! ¡Caminante dañado! ¡La nave está sufriendo daño! ¡Es demasiado tarde! ¡El caminante nos tiene a tiro! ¡Retrocedan a los hangares! ¡Allí resistiremos! ¡La evacuación está en marcha! ¡Pero el enemigo ha desembarcado Tomás! ¡Defiendan los hangares! ¡Si caemos, nos atraparán en el depósito de combustible! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Dieron paso hasta el hangar oeste! Necesito que todas las fuerzas recuperen el hangar o es que... ¡Están capturando el hangar este! ¡Hare lo que pueda! ¡Yo, papio! ¿Están a punto de asegurar el hangar este? No podemos detener los hangares. ¡Vuelvan a la base y apóstense en el depósito de combustible! Intentarán volar el suministro de combustible para bloquear los transportes y arrasar la base. ¡De menos detenerlos! ¡La evacuación no puede fallar! ¡Bene! ¡Bene! ¡Agradezcan su piedad! ¡Agradezcan su piedad! ¡Ven un parímetro! ¡Sáquenos conmigo! ¡Me cuento de tuya! ¡Otra vez, presidio! ¡Atenlos a los refuerzos! ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 ¡Fuerzas artificiales imperiales! ¡Al suelo! Supongo que no van a llegar refuerzos ¡Díselo a tus superiores! ¡Voy por ellos! ¡Vamos! 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 ¡Muy cerca! ¡Conmigo! ¡Hay peligro! ¡Muy cerca! ¡Granada desplegada! ¡Granada desplegada! ¡Granada dispuesta! Cargas preparadas en la estación de combustible. ¡Granada desplegada! ¡Divide el activo! ¡Dentonador desactivado! Estación de combustible intacta. ¡Granada! ¡Miren! ¡Granada! ¡Granada! ¡Se acercan refuerzos enemigos! ¡Esto se ve mal! ¡Granada! 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 ¡Viva el Máster! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Más se adobran! ¡Fuera! ¡La disputa no es con ustedes! ¡Inca! ¡Sí! Señale al puesto de mano. Los transportes están listos. La rebelión no caerá a gol. La rebelión no caerá a gol.